Un elemento químico es una sustancia que no puede ser descompuesta o dividida en sustancias más simples por medios químicos ordinarios. En nuestra atmósfera encontramos oxígeno, nitrógeno y pequeñas cantidades de argón, neón, helio, criptón e hidrógeno, entre otros. Con los elementos se forman las diferentes sustancias que conocemos. Por ejemplo, el agua se forma cuando se une el elemento hidrógeno con el elemento oxígeno. Se conocen más de 118 elementos. Algunos se han encontrado en la naturaleza, formando parte de sustancias simples o de compuestos químicos. Los elementos químicos se encuentran clasificados en la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica muestra el símbolo químico de cada elemento y los ordena por su número atómico. La tabla periódica muestra el símbolo.